Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del día 20 de abril. Estamos ya en la sexta semana de confinamiento, 36º día desde la declaración del estado de alarma. Buenos días a todos. Espero que estén todos lo mejor posible, que tanto las personas que están ingresadas en aislamiento y las que están en cuarentena, pues poco a poco. Sé que hay que tener mucha paciencia, sé que es complejo, que es muy complejo en estos días, que es complejo mantener la situación, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir manteniendo la cuarentena social porque es lo único que nos va a permitir salir lo mejor posible de la situación que estamos viviendo ahora. Hoy nos iba a acompañar la consejera de familia e igualdad de oportunidades, pero está reunida con el ministro y por eso no puede estar en este momento con nosotros, con el ministro de Seguridad Social. Hoy quiero mandar nuestro agradecimiento a todos aquellos ciudadanos que están donando sangre en estas semanas. Pese a la cuarentena social, hemos seguido manteniendo niveles muy aceptables en nuestras reservas. Seguimos teniendo niveles en todos los grupos sanguíneos, aunque sí que nos comunican que está en zona naranja, no roja, pero que necesitamos de los grupos A negativo y cero negativo. También quiero dar un especial agradecimiento a las 26 personas que se han registrado en estos últimos días, en este primer trimestre, como donantes de órganos. Aumentamos en donaciones. A pesar de la situación en la que estamos, hemos aumentado en donaciones en relación al primer trimestre del año 2019, que eran 21. También agradecer a los profesionales que siguen haciendo todas estas funciones tan importantes. En el primer trimestre hemos hecho tres intervenciones en Burgos, tres en Palencia, tres en Salamanca, tres en Segovia y cuatro en el Clínico de Valladolid. El año pasado, por estas fechas, fue solamente uno. Se han hecho en total 33 trasplantes renales, dos renales de vivo cruzado, siete trasplantes hepáticos, cuatro cardíacos y 31 implantes de córnea. Muchas gracias a los donantes, muchas gracias a los pacientes y muchas gracias también a los profesionales. La vida sigue, nuestro sistema sanitario sigue funcionando y esto es un indicador de que podemos seguir dando un nivel de calidad a pesar de estar en una situación de pandemia. En relación a los casos, los casos confirmados en España son 200.210 casos con 80.587 curados y 20.852 fallecidos. En Castilla y León tenemos 15.857 casos, de ellos son 236 casos nuevos en las últimas 24 horas. La distribución, según las provincias, en Ávila, 1.155 con 41 casos nuevos. En Burgos, 1.567 con 17 casos nuevos. En León, 2.403 con 24 casos nuevos. Valencia, 716 con 13 casos nuevos. Salamanca, 2.602 con 18 casos nuevos. Segovia, 2.406 con 78 casos nuevos. En Soria, 1.143 con 6 casos nuevos. En Valladolid, 3.154 con 26 casos nuevos. En Zamora, 611 con 13 casos nuevos. Lo que sigue evidente es que vamos teniendo menos casos, pero sigue habiendo casos. Y un lunes suelo recomendar prudencia con los datos porque podemos tener efecto de fin de semana en cuanto a registro. En cuanto a, como ustedes saben, porque lo digo todos los días, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Y nos parece que el registro de Medora, el registro en el que se confirman los casos, se indican los casos que son confirmados, pero también los casos con sospecha, tenemos en activo, en el momento actual, 39.291 casos. Hemos subido 304 casos desde ayer, pero también queremos ser cautelosos por lo que he dicho anteriormente, por el efecto fin de semana. En cuanto a los hospitales, tenemos 1.499 personas que están hospitalizadas, que suponen un 3,8% del total de casos y de ellos 1.232 pacientes están en planta. En la UCI hay 267 casos que están en UCI y dos de ellos están confirmados en las 24 últimas horas. Suponen un 17,8% del total de hospitalizados. Tenemos 9 pacientes menos que ayer en la UCI. Es decir, poco a poco las UCI extendidas van disminuyendo su número de casos, pero sigue habiendo muchas camas de UCI extendidas. No estamos todavía cerca de la normalización de nuestras unidades de cuidados intensivos y este es un dato muy importante a la hora de reintegrar el hospital a su normalidad. Los fallecidos en los hospitales, en las últimas 24 horas, 28 fallecidos en nuestros hospitales. En total tenemos 1.521 personas. Como todos los días, nuestro más sincero pésame a todos los familiares de los fallecidos, porque como reiteramos todos los días, estos fallecimientos además tienen una connotación muy especial, que es la del alejamiento de sus familiares queridos y la soledad en la que fallecen y el sentimiento de dolor con toda seguridad en sus familiares es muy intenso. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 63 altas. El total asciende a 5.429 altas. Los profesionales en contactos con COVID se han hecho pruebas a 8.779 profesionales, de los cuales 2.197 han sido positivos, pero también hay una buena noticia y es que ya se han reincorporado a su trabajo 984 profesionales. Señalar que tenemos el análisis hecho por categorías y por provincias, que lo tienen en el portal de la Junta. Los profesionales que han tenido más positivos han sido enfermería, con casi 800 casos. Los médicos, un poco más de 500 casos. Las auxiliares de enfermería han tenido en torno a 300 casos y luego otros profesionales como administrativos y celadores están en torno a los 100 casos. Y ya por debajo de esas cifras hay otros estamentos. Pero como decía antes, esta información la tienen en el portal de la Junta de Castilla y León. En cuanto a las pruebas realizadas, hemos hecho 86.657 pruebas, de las cuales 55.496 son pruebas de detección molecular y 31.161 son test de anticuerpos. La realización de los test ha sido, es y será fundamental a la hora de implementar estrategias sobre el COVID-19, siendo esenciales en las semanas venideras de cara a la desescalada, tanto para saber en qué situación epidemiológica nos encontramos, que es el caso del estudio que se va a hacer de seroprevalencia, que probablemente empiece en una semana. Y por otra parte, la detección de los casos nuevos, en los cuales será muy importante la agilidad para detectar si ese caso es un caso COVID-19 y detectarlo a esa persona y vigilar a sus convivientes. Hemos ido ofreciendo en todas las ruedas de prensa cómo hemos ido aumentando la capacidad de nuestros test, porque este va a ser un tema fundamental de cara a la desescalada y el desconfinamiento. Hemos aumentado la capacidad para realizar PCRs en los hospitales públicos de la comunidad a través de la adquisición de aparatos de extracción semiautomáticas con kits de extracción. De diversas compañías con las que trabajamos habitualmente en los últimos días ha habido una rotura de stock que esperamos que esto se recupere pronto. Hemos adquirido kit diagnósticos de PCR COVID-19, además de los que se realizan en los hospitales. Hemos puesto en marcha en el Hospital Río Ortega técnicas rápidas de realización de PCR, técnicas rápidas, no que el test sea rápido porque la PCR es el test de detección molecular. Hemos dotado los hospitales, principalmente los de mayor tamaño, de 2.000 test de PCR tipo GenExpert y, sobre todo, para las que son PCRs urgentes. Hemos incorporado en el apoyo a la realización de pruebas a todas las universidades públicas de Castilla y León, mediante la validación de su técnica por el Instituto de Salud Carlos III. Queremos agradecer a la Consejería de Educación y a todos los rectores su gran colaboración en esta materia. Todos tenemos claro que estamos todos juntos trabajando por el mismo objetivo. Hemos iniciado el uso de 124.000 test de anticuerpos enviados por el Ministerio de Sanidad junto a los 250.000 test que hemos adquirido nosotros en la comunidad. También hemos hecho una reserva adicional de 100.000 unidades más para el próximo mes. Con datos del pasado sábado, en numerosas provincias de Castilla y León hemos superado el número de pruebas por 100.000 habitantes a la media española, que está en 2.000 pruebas. Provincias como Segovia, en su tasa por 100.000 habitantes, está en 4.122. Soria, 2.350. Valladolid Este y Valladolid Oeste, 2.501 y 2.766 pruebas, respectivamente. Ávila, 2.151 y Salamanca, con 2.294, superan la cifra media establecida a nivel nacional. Este mayor número de test se traduce en una mejor y mayor detección de casos y en más información para que nosotros podamos tomar las decisiones que tenemos que tomar de cara a la desescalada. La ocupación media de camas está en un 52% y la ocupación de UCIs extendidas está en un 61%. Estamos entrando en una nueva fase, en una fase que es compleja, en una fase en la que tenemos que caminar hacia la normalización, pero sin olvidar que todavía estamos en una situación en la que el COVID todavía no está contenido. Estamos teniendo casos todos los días, es verdad que cada vez tenemos menos casos, es verdad que la presión asistencial en las camas hospitalarias ha disminuido, que hay camas libres en la UCI, pero es importante que la desescalada la tengamos muy en cuenta, ítems que son fundamentales, como es el número de casos que tenemos, como son la necesidad de tener disponibles los test y evidentemente la situación que hay en los hospitales, sobre todo en el caso de las UCIs. Las UCIs son un elemento a considerar muy importante para poder plantear una desescalada con seguridad sanitaria. Esto evidentemente, toda la estructura del sistema sanitario va a tener que estar trabajando intensamente. La atención primaria, que ha tenido un papel absolutamente extraordinario en la contención de los casos durante toda esta pandemia, va a tener también un papel fundamental en la desescalada en cuanto a ser capaces de detectar rápidamente nuevos casos y poderles poner también en aislamiento. Esta tarde, uno de los puntos que vamos a tener con la reunión que tenemos todas las semanas, todos los días tenemos una reunión telefónica con todos nuestros gerentes, pero todos los todos los lunes por la tarde tenemos una reunión telemática semanal y uno de los temas que vamos a tratar con ellos es ver cómo están evolucionando sus planes en relación a esta desescalada. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro, tenemos que tener paciencia. Epidemiológicamente todavía no estamos en una situación bollante para confundirnos en los pasos a dar. Tenemos que tener en cuenta que solamente el 3% de las zonas básicas de salud, que son 247 de las zonas básicas de salud de Castilla y León, solo el 3% llevan 14 días sin casos y un 3,4 llevan 7 días sin casos. Esto quiere decir que el resto, hasta el 6,4% de estas dos sumas, pues nos lleva a que tenemos un 95,6% de zonas en las que todavía hay casos en activo, con lo cual tenemos que ir analizando todas estas zonas, zona a zona para valorar la desescalada. Pero nosotros desde Sanidad recomendamos prudencia. Es cierto que no todas las zonas son iguales, es cierto que no se va a hacer igual ni la distribución de edades es igual, pero queremos transmitir y esta tarde, que también tengo reunión con el Consejo Intraterritorial del Sistema Nacional de Salud, queremos hacer un hincapié importante sobre el grupo de estrategia desescalada. Nos parece que es importante los estudios que ellos van a hacer, también va a ser importante incorporar esos estudios de desescalada, lo que nos recomiendan nuestros comités de expertos en qué hacer, a quién hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Todas esas incógnitas todavía tienen que ser resueltas, pero tienen que ser resueltas de la mano de los profesionales, de la mano de nuestros científicos, de la mano de los técnicos que nos tienen que ir diciendo el cómo hacerlo, porque no podemos tener repuntes ni podemos tener exceso de fallecimientos en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, esta tarde haremos hincapié en este tema. Y luego hay un tema que también trasladó el presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, se lo trasladó al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, ayer en la conferencia que tuvieron en relación a que el registro de los fallecidos es muy importante, que el mejor registro es el registro donde es la fuente primaria. ¿Y cuál es la fuente primaria? La fuente primaria son los partes de defunción. El parte de defunción es el documento fundamental, que nos dice dónde fallece, dónde ha fallecido una persona, que nos dice cuál es la causa de la muerte, pero cuáles son los desencadenantes y nos permite saber si una persona ha muerto por COVID o ha muerto con COVID, que son temas distintos. Entonces, nosotros evidentemente seguimos con nuestros registros de fallecimientos, pero es muy importante que el registro civil sea el que tiene la fuente primaria y, por lo tanto, el que dé la mejor información posible, porque ahí es donde están los certificados y nosotros, además, en este tema colaboraremos todo lo que esté en nuestras manos. Quiero anunciarles que hoy ponemos un nuevo recurso asistencial para pacientes y para familiares de pacientes. Hoy habilitamos un nuevo número 900 que está dedicado a la atención psicológica de pacientes y familiares de pacientes, especialmente de aquellos pacientes que han podido fallecer en estos últimos días, que han fallecido en soledad. Nos parece fundamental hacer una atención integral que queremos dar a todos nuestros ciudadanos. El teléfono es el 940 50 30. Estará atendido por psicólogos que harán la primera consulta y, si es conveniente hacer un seguimiento, lo derivarán a los correspondientes equipos de salud mental. Repito el número de teléfono, el 940 50 30, para atención psicológica a pacientes y a familiares de pacientes o familiares de fallecidos. Queremos agradecer también a la Consejería de Cultura y Turismo el ofrecimiento que ha hecho a Sanidad, que ha reclutado y ha sido capaz de identificar 1.500 plazas en diferentes recursos que van a ser importantes para la desescalada, para pacientes positivos sintomáticos que precisen pocos cuidados o asintomáticos que no puedan hacer el aislamiento correcto en sus domicilios o que convivan con personas vulnerables, lo que denomina el arca de NOE en el Ministerio de Sanidad. Seguimos evaluando residencias. En este momento ya hemos evaluado el 65% de las residencias en total. De las residencias con riesgo, es decir, de las residencias en las que al menos hay un caso, hemos evaluado ya el 79%, que ascienden a 17.906 residentes. Y de las residencias críticas, es decir, que tienen más de un 10% de afectados, hemos evaluado el 97%, lo que supone 10.049 test. Seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios y llevamos enviados más de 26 millones de equipos, concretamente 26.613.870. En este apartado, quiero decir, en el apartado de protección, quiero señalar la labor que está haciendo L'Oréal, que ha donado una cantidad importante de soluciones hidroalcohólicas. Agradecerles a ellos y también hacer extensiva el agradecimiento a todas las empresas y a todas las personas que han donado en estos días para la lucha contra el COVID-19. Queremos recordar, porque sigue habiendo nuevos casos, cómo actuar en caso de tener síntomas COVID-19. Si tenemos síntomas que son compatibles con la enfermedad, sabemos que tenemos el test en la página de la Junta de Castilla y León. Nos podemos autoaislar, nos debemos autoaislar en una habitación, si es posible, de uso individual, si es posible, con ventana, manteniendo la puerta cerrada y, si es posible, de uso, el baño de uso individual. Tienen que, las personas que se autoaislen, tienen que tener en cuenta que es bueno que tengan su teléfono con ellos para pedir ayuda, si es preciso, y para mantener el resto de comunicación con el resto de convivientes de su casa y con el personal profesionales de atención primaria que se pondrán en contacto con él. Si tienen sensación de gravedad o de falta de aire, tienen que llamar al Servicio de Emergencias 112 o a nuestro número 900. Recuerde el número 900 nuestro para la atención a los pacientes COVID-19, 900-222-000. Debemos potenciar el autocuidado, beber líquidos si tenemos fiebre, tomar paracetamol si lo precisamos, avisar a nuestros familiares o a las personas con las que convivimos porque deben de hacer cuarentena ya que han estado en contacto con nosotros. Debemos seguir lavándonos las manos y manteniendo la higiene respiratoria. Si empeoramos, debemos de contactar con nuestros profesionales. Se recomienda mantener el aislamiento durante 14 días en el caso de que empecemos y la supervisión al alta se realizará por parte de los profesionales de atención primaria, por COVID-19 atención primaria. Esto lo digo, me gustaría ya no tener que contarlo, pero hay nuevos casos y sigue siendo una realidad, con lo cual tenemos que ser muy prudentes. Tenemos que ir poco a poco preparando el desconfinamiento, pero lo que tiene que determinar el que nosotros desconfinemos, rompamos la cuarentena social, solo tiene que ser de la mano de la situación epidemiológica y de la situación epidemiológica con pocos casos. Sí que es verdad que estamos teniendo cada día menos casos. Sí que es verdad que cada vez hay menos ingresos hospitalarios. Sí que es verdad que hay menos urgencias hospitalarias por COVID. Sí que es cierto que vamos disminuyendo las camas de UCI, pero todavía estamos en una situación en la que no puedo evitar decir lo que siempre digo, cuarentena social. Les pido paciencia, les pido aguante. Sé que es muy duro, pero sé que lanzarnos a lo mejor antes de tiempo puede significar que tengamos un repunte y puede significar que no podamos bien con esta pandemia. Lo que está claro es que funciona, ha funcionado, funciona bien. Si nosotros no hubiéramos hecho la cuarentena social, probablemente el número de casos y el número de fallecidos sería desde luego mucho más importante de lo que es que ya es muy importante, pero sin la cuarentena social no hubiéramos podido. Esto quiere decir que entre todos podemos conseguir vencer a este virus tremendo, a este gran desconocido que desde luego no ha sido una gripe, ha sido muchísimo más complejo que una gripe, mucho más contagioso y desde luego a las personas a las que ha atacado de manera importante, les ha atacado de una manera bastante feroz. Y esto evidentemente se ha traducido en nuestros ingresos en UCI. Con lo cual, paciencia y muchísimas gracias a todos. Lo están haciendo muy bien. Sigan así, por favor. Gracias. Sonia, ahora te contesto. ¿Tenemos problemas con el micro? Vamos a iniciar ahora el turno de preguntas. Ahora ya funciona el micrófono. Y comenzamos con una pregunta agrupada de Sonia Díaz, Europa Press, y de Álvaro Salvador, de Noticias Castilla y León. Usted se ha mostrado en contra de que los niños puedan salir por prudencia, dada la evolución del virus, como dijo textualmente. Tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de facilitar su salida controlada, mantiene su postura en contra. Dado que el Gobierno central es quien adopta estas decisiones en un estado de alarma, ¿recomendaría usted a las familias de Castilla y León evitar estos paseos? ¿Intentarán los representantes de Castilla y León en el Comité de Expertos para la Desescalada un cambio de postura del Gobierno central en este sentido? ¿Vio imprudente el anuncio del presidente del Gobierno? Y puesto que parece seguro que los niños van a poder salir a dar esos pequeños paseos a partir del próximo 27 de abril, ¿daría algún consejo a los padres para que estas salidas se produzcan en condiciones de seguridad? Bueno, nosotros lo que creemos ante esta situación es que todas las decisiones, todas las decisiones que se tomen deben de tener un sustento técnico, epidemiológico y científico. ¿Por qué los 12 años y no los 14? ¿Por qué el 27 y no el 18? Es decir, hay una serie de incógnitas que nos hacen pensar que es muy importante que tengamos un sustento técnico, que cualquier decisión que tomemos sea una decisión que podamos de alguna manera defender porque el nivel epidemiológico lo recomienda. Nosotros, como he dicho antes, tenemos que seguir siendo prudentes. Tenemos solamente un 6,4% de nuestras zonas básicas de salud en las que no hay casos en los últimos 7-14 días, con lo cual sigue siendo poco para extender esta medida. Evidentemente, nosotros hacemos la evaluación todos los días. Si esta progresión va a ser buena, pues entonces podremos recomendarlo. Pero lo que sí que es verdad es que nosotros vamos a pedir a nuestros expertos pediatras, a nuestros expertos epidemiólogos, a nuestros expertos virólogos, a nuestros expertos internistas, les estamos pidiendo que nos digan qué hay que hacer, a quién hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo a esas personas, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo. Y todas esas decisiones que nosotros vayamos a tomar tienen que tener un sustento técnico muy sólido. No porque me parezca que los 12 años sí que es verdad que es una situación dura y sí que es verdad que a mí me encantaría poder decir, pero si lo decimos el día 27, que se puede tomar esta medida, desde luego también diremos el cómo. Es decir, tendremos que decir si pueden salir, puede ser durante este tiempo, puede ser en estas condiciones, puede ser con estas características de protección. Es decir, yo creo que hay que hacer esto, pero hay que hacerlo yo creo que de la manera más técnica y más científica posible. La segunda cuestión la plantean también dos medios que preguntaban lo mismo. Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos, y Carlos de Miguel, de Ávila Red. ¿Cuál es el dato de personas fallecidas en Ávila y en Burgos desde que se inició la pandemia? ¿Y cuántas por COVID-19, tanto en hospital, residencias o en domicilios? Bueno, en estos casos quiero recordar que todos los datos que colgamos están colgados en el portal. Tanto los que da sanidad como los que da familia están colgados en nuestro portal. Pero también recordar un poco lo que he dicho antes. Nosotros consideramos que estamos trabajando con fuentes secundarias, es decir, con fuentes que tenemos que trasladar a nuestros sistemas de registro, que tenemos que trasladar a Medora, tenemos que cerrar casos. Pero el registro inicial, el registro que nos da realmente cuántos fallecidos hay, dónde han fallecido, por qué causa han fallecido y si han fallecido con COVID o por COVID, lo da el certificado de defunción. Por lo tanto, yo creo que tanto el Ministerio de Justicia como el registro civil, con todo el apoyo que podamos darles desde las comunidades autónomas, son los que están probablemente en mejor posesión para dar los datos porque son las fuentes primarias. Esto no quiere decir que nosotros sigamos dando datos, evidentemente, de los fallecidos en nuestros diferentes dispositivos. Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Técnicos auxiliares de Enfermería de Zamora nos han trasladado dos preocupaciones que nos gustaría pudiera responder. Una es cuando, o si se tiene previsto, realizar test a los trabajadores de residencias privadas, incluidos los que están enfermos en sus domicilios. Y la otra es si se sabe si en alguna residencia de la provincia se ha trabajado con las mascarillas N95 Garry Galaxy retiradas. Bueno, a los trabajadores de las residencias, tanto públicas como privadas, se las está dando el mismo tratamiento. Es decir, cuando yo digo que hemos visto X por ciento de residencias, tanto de las críticas como de las de riesgo, las que no tienen ningún caso, eso quiere decir que a todos los residentes les hemos visto. Las pruebas de detección a los profesionales se van a hacer igual que a los profesionales sanitarios con el mismo test de anticuerpos. También recordar que si son pacientes asintomáticos, lo que tienen que hacer, si son sintomáticos, desde luego lo tienen que comunicar para que les hagamos la PCR y si son asintomáticos, lo que tienen que hacer es seguir protegiéndose como lo vienen haciendo con todas las medidas de seguridad hasta que podamos hacerles los test. Los test que estamos haciendo, además, es importante porque en nuestra Universidad de Salamanca se ha hecho ya un estudio de los test de anticuerpos. Hemos dicho muchas veces que el test diagnóstico es el test de detección molecular, es decir, la PCR. Pero en los test de anticuerpos había dudas si sabíamos si eran sensibles o no sensibles. Bueno, pues una cosa que están detectando datos que nos están dando nuestra Universidad de Salamanca es que se considera que a partir del sexto día la sensibilidad ha aumentado un 65%, pero es que al noveno se acerca al 100%. Es decir, que la tasa de sensibilidad de los test de anticuerpos depende también de los días que hemos tenido desde el momento en el que hemos tenido ese contacto importante, sobre todo y desde el momento que hemos tenido los síntomas. Por lo tanto, tranquilidad, sí que tenemos prisa, pero también es verdad que la sensibilidad de estos test mejora con el tiempo y esto es importante saberlo. Antonio Vega, de ILEON. Después de cinco semanas de confinamiento seguimos teniendo un número importante de nuevos positivos. ¿Podría detallar qué porcentaje de estos son de centros residenciales y cuántos son de detección hospitalaria? ¿Cuál es el punto de contagio comunitario para iniciar la vuelta a la actividad ordinaria en los hospitales? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante que me gustaría poder contestar, pero que en el momento actual la respuesta es… Bueno, la primera parte de la pregunta, la actividad ordinaria en los hospitales, como he dicho tantas veces, no se va a poder comenzar hasta que las UCI dejen de estar extendidas. Quiero recordar que el número de camas de la UCI, de nuestras camas normales, son 166 y ahora mismo estamos en 300 y pico. Es decir, que hasta que no nos vayamos acercando a la normalidad de las UCIs, los hospitales van a tener ciertas dificultades a la hora de incorporarse a la actividad, a su actividad habitual y su actividad programada. Pero también es verdad que no todos los hospitales están iguales, con lo cual nosotros estamos insistiendo que haya un marco global de actuación, pero tiene que ser adaptado a cada uno de los hospitales. La normalización tiene que ser así. Igual que el plan de contingencias se adaptó a cada uno de los hospitales, en el sentido contrario también tiene que ser así. En cuanto a los casos nuevos que se han declarado en la última semana, 4.228, 315 son profesionales sanitarios, el 7,45% y 2.617 personas mayores de 70 años, el 67%. El desglose entre residencias y otros lugares de realización de la prueba todavía no lo tenemos. Sí que empezamos a tener los casos según el tipo de prueba que tenemos y según si son asintomáticos o no asintomáticos. El aumento del número de casos se debe sobre todo a los test que hemos hecho de test de residencias. Seguimos haciendo en residencias, aunque es previsible que ya el aumento sea menor porque son residencias en las que no hay ningún caso. Entonces, es de esperar que casos nuevos, si los hay, desde luego sean muy pocos. Y en León, la tasa de incidencia acumulada y la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días están por debajo de la media de la comunidad. Aurelio Martín, el Día de Segovia. UGT ha denunciado que a los trabajadores de las residencias, como la asistida de Segovia, donde se ha registrado un alto número de fallecimientos, no se les realiza la prueba de diagnóstico, por lo que entienden que se pone en riesgo la salud de los residentes y todo el trabajo realizado, incluidos los aislamientos por plantas. ¿Se van a realizar o solo se mantienen para trabajadores con patologías previas o síntomas compatibles? Vamos a ver, desde el pasado viernes hemos iniciado una estrategia de toma de anticuerpos más PCR posterior en los casos positivos en las residencias. En concreto, en la asistida se hicieron, en esta asistida que ustedes me mencionan, se hicieron 33 test, tres de ellos positivos. Además, en fechas previas se habían hecho PCRs a los trabajadores que habían tenido algún síntoma. Los trabajadores de la asistida, 63 PCRs, 19 son positivos. Se han hecho también a los que tenían algún síntoma. Y de los 33 test rápidos a los trabajadores, tres han dado positivos. Es decir, se está haciendo lo mismo, la misma estrategia, la que está publicada en nuestros protocolos, en la página, en el portal, se está haciendo a todos los niveles, ya sea residencias públicas, privadas, asistidas o no. Cristina Fuentes, de Salamanca, 24 horas. Algunas comunidades, como Andalucía, han dicho que quieren ser las primeras en la desescalada. En un desconfinamiento por áreas geográficas, ¿en qué lugar se encontraría Castilla y León? Tras el anuncio de las salidas para los niños, han empezado a surgir peticiones para que también puedan hacerlo las personas mayores por sus patologías. ¿Qué opina de esto? Bueno, en principio no vamos a hacer un ranking de las comunidades que salen antes o después, pero es evidente que va a depender del número de casos. Lo que está claro es que si vemos nuestro mapa, pues vemos que la zona central, es decir, Madrid, nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, pues tenemos más casos y probablemente tendremos que, evidentemente, a lo mejor ser los últimos. Pero a lo mejor tenemos suerte y estos casos se van negativizando muy pronto. Pero sí que la geografía, incluso la geografía interna de cada comunidad autónoma, se va a tener en cuenta. Nosotros vamos a diseñar y vamos a pedir que se diseñe también en el Ministerio de Sanidad exactamente lo que he dicho antes, a quién, por qué solamente niños, por qué no a personas embarazadas, no a personas mayores. Es decir, tenemos que tener muy claro a quién se va a incluir, cómo se va a incluir, en qué condiciones se les va a pedir la desescalada. Y, desde luego, aquí va a tener un papel preponderante el Comité de Expertos. Félix Oliva, Tribuna Grupo. El turismo y la hostelería estarían en la última fase del proceso de la desescalada que está diseñando el Gobierno. Independientemente del horizonte temporal, ¿qué medidas habría que tomar para una apertura de bares y restaurantes? ¿Ve posible compatibilizar la apertura con el respeto a la distancia social y las medidas de higiene, así como otras medidas, como, por ejemplo, las mascarillas? Bueno, a día de hoy lo veo difícil. Lo veo difícil por la situación epidemiológica que he contado. Pero también es verdad, vuelvo a repetir, hay un comité a nivel central que es el Comité de Estrategia para la Desescalada. Este comité tiene que escuchar y oír a todas las comunidades autónomas. Tiene que establecer un marco. Y luego, evidentemente, el cómo lo vamos realizando en cada comunidad autónoma tiene que ser con una serie de criterios y con una serie de indicadores. Es decir, tenemos que tener criterios para determinar esto. Y, evidentemente, ahí en esos criterios tendremos que ver cuándo son los bares, cuándo son los hoteles. A día de hoy es muy difícil determinar, por lo que he dicho, pero este marco tiene que ser a nivel central. Y en este marco nosotros estamos colaborando. Hemos mandado nuestro proyecto y estamos esperando que haya reuniones y que se avance en este tema. Entonces, yo creo que eso que ustedes me preguntan es algo que se tiene que determinar, evidentemente. Javier Hernández, La Gaceta. Ahora mismo, una de las mayores preocupaciones es determinar si este virus deja inmunidad en los recuperados y algunos estudios en China no son positivos. El propio Francisco Higía mostraba su preocupación en redes sociales. ¿Qué primeras impresiones están recabando al analizar a los enfermos curados de la región? Bueno, la sensación ahora que tenemos es que a nosotros no nos ha pasado tanto tiempo como otras regiones, como puede ser China o como puede ser Corea. Lo que sí que es verdad es que no es buena noticia que empiece a haber reinfectados en personas que han tenido coronavirus. ¿Esto qué puede significar? Pues que no deja una gran inmunidad, es decir, que probablemente no nos inmuniza para próximos brotes, pero no sabemos si nos deja una inmunidad de dos meses, de cuatro meses, de cinco años. Todavía es algo que se está estudiando, yo creo que es uno de los temas que más se está estudiando en el momento actual. Y por lo tanto, ese estudio de seroprevalencia, que probablemente empecemos la semana que viene, es un estudio de seroprevalencia en el que veremos qué grado de inmunidad tenemos, cuántas personas tienen la inmunidad y se hará en diferentes oleadas para ver cómo avanza, si hay retrocesos, si no hay retrocesos. Ahora mismo, para dar datos, cuando ni siquiera hemos empezado el estudio, es muy pronto, pero probablemente haremos seroteca y este tema se tiene que estudiar, pero ahora mismo para España no tenemos datos y para nuestra comunidad tampoco. Volvemos a plantear de forma conjunta una pregunta. Es la de María Jesús Pascual, del Norte de Castilla y Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Ayer Fernando Simón dijo que entendía que las comunidades autónomas incluían en los datos notificados los fallecidos en residencias. Exactamente dijo, todos los que han dado positivo entendemos que están incluidos, al ser preguntado sobre si los fallecidos en residencias se han sumado. Pero al menos en el caso de Castilla y León no es así. No se cuenta a los ancianos muertos en las residencias con coronavirus confirmado, ni tampoco el más de un millar de defunciones en estos centros de personas con síntomas de la enfermedad a quienes no se ha hecho test. ¿Van a incorporarlos definitivamente en los próximos días? ¿Otras comunidades autónomas los incorporan o todas lo tienen pendiente? ¿Qué sentido tiene que no nos den directamente el dato global de fallecidos con COVID, hospitales, más residencias, más hogares, y de este modo lo analicen en conjunto para ver su evolución? Pues nosotros intentamos hacer el análisis en conjunto desde Sanidad, pero evidentemente los datos que nos piden son los datos que nosotros estamos dando. Cuando hablan de pacientes confirmados, evidentemente nosotros los fallecidos confirmados los estamos incluyendo, ya sea en domicilio, ya sea en residencias, o ya sea en hospitales, los estamos incluyendo. Pero lo que sí que es verdad es que con los sistemas de registro, los sistemas de registro primero tienen que ser sólidos, tienen que estar consolidados. Se tarda tiempo en dar los datos, no es automático el sistema de registro porque tiene que tener validez y si no, no tenemos más que ver cuánto tiempo se tarda en el INE o cuánto tiempo se tarda en los grandes institutos que están haciendo estadísticas todos los días. Pero también vuelvo a decir una cosa, nosotros estamos trabajando con registros secundarios. Es lo que nos quieren decir en cuanto a, por ejemplo, Medora. Medora necesita que para que nosotros podamos tener registrado ese dato, que el médico lo haya introducido, lo haya introducido como fallecido y como fallecido por COVID. Vuelvo a reiterar lo que pidió nuestro presidente. La mejor fuente de datos es el certificado de defunción. El certificado de defunción deja constancia, al menos se pide, la constancia donde fallece esa persona, sus nombres, su apellido, su identificación completa, pero además con los diferentes tipos de causa, la causa principal, la causa inmediata, la causa desencadenante. Con todas esas causas, con ese análisis, podemos decir claramente quién muere por COVID, quién muere con COVID y además por zonas. Probablemente algo que nosotros nos gustaría es que esa fuente fuera la fuente principal de datos. Nosotros seguiremos dando los datos que tenemos, pero siempre serán datos no tan buenos porque son fuentes secundarias que la fuente primaria que es el certificado de defunción. A nadie en este país se le puede enterrar sin certificado de defunción y no se acepta ningún certificado de defunción que no esté completo, con lo cual esa fuente de datos es fundamental. Inés Santos, León Noticias. El incremento de test evidencia el aumento en el número de positivos. Sin embargo, León mantiene una evidente tasa de crecimiento mientras en el resto de las provincias se aprecian cifras mucho más moderadas. ¿Existe una justificación para esta diferencia de datos interprovinciales más allá de focalizarla en el mayor número de test realizados? No, en principio, los datos que tenemos en relación a León no difieren. Sí que es verdad que ha habido una incidencia acumulada pero que es intermedia y hay diferencia de test interprovinciales porque no todas las provincias se están comportando de la misma manera. Hay comportamientos en los que ha habido muchos casos y por lo tanto se han hecho muchos test y hay otros que han tenido menos casos. Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Están surgiendo críticas sindicales por el reparto de incentivos a los sanitarios por el esfuerzo extra realizado en la crisis COVID-19? ¿Teme que la medida que trata de ser incentivadora acabe suponiendo agravios comparativos? Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que claramente durante esta crisis ha habido profesionales que han estado dando el 200% en exceso de jornada, en exceso de peligrosidad o en exceso de peligrosidad. Y esto tenemos muy claro que lo tenemos que valorar, que se tiene que valorar en atención primaria, que se tiene que valorar en emergencias, que se tiene que valorar en hospitales y es en urgencias, en las plantas COVID de interna y todas las que han estado y desde luego en nuestras UCIs. Ahora mismo se está en plena negociación, es decir, ahora, pero nosotros tenemos claro que lo queremos hacer, que evidentemente lo queremos hacer con criterios, que queremos que los criterios estén consensuados con las centrales sindicales y estoy segura que vamos a llegar a un acuerdo. Estoy segura. Álvaro Hernández, Cadenaser. El BOCIL publica hoy una resolución para que los laboratorios dependientes de agricultura asuman parte de las pruebas del COVID-19. Hace unos días quedó claro que los laboratorios privados estarían al servicio de la Consejería de Sanidad. ¿Qué uso se ha hecho de los laboratorios privados en los últimos días por parte de la Junta? Vamos a ver, nosotros el uso que estamos haciendo, sobre todo con los laboratorios que no son propios, es decir, nuestro primer objetivo era extender a la máxima capacidad nuestros propios laboratorios y de aquí quiero dar las gracias a todos nuestros servicios de microbiología que han hecho una extraordinaria labor. Pero además hemos contado con las universidades públicas, hemos contado con la agricultura, con los laboratorios de micro de estos departamentos. Con esto quiero decir que los laboratorios privados sí han hecho test, desde luego tienen que comunicar los datos, dependen de sanidad, tenemos que registrar los resultados y tenemos que saber lo que se ha hecho, por lo tanto tendrán que comunicarlo a la Dirección General de Salud Pública. Martín Díaz, Tribuna Universitaria. Algunos sanitarios que han tenido síntomas leves y dudan si puede haber sido COVID protestan porque no se les realiza el test. ¿Se piensa ampliar el criterio y practicar estos test también a este perfil de sanitarios? Lo ampliaremos según los protocolos, los test que nosotros utilizamos en los sanitarios y en los sociosanitarios, en las personas expuestas, son los test que hemos comprado nosotros, que son los test que nos permiten saber inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Es decir, nos permite detectar si alguien está en exposición y tiene enfermedad o alguien ya está curado. Visitación Andrés, Agencia ICAL. El presidente del Gobierno ha pedido a las comunidades reforzar la atención primaria para la segunda fase contra el virus. ¿Cómo se concreta en la comunidad ese refuerzo? ¿Tendrán que hacer más contrataciones o lo ven suficiente con los medios y personal actuales? Bueno, el papel de la atención primaria ha sido en el pasado, es en la actualidad y será en el futuro absolutamente clave. No por nada, es el eje central del sistema y evidentemente ha sido muy importante en el control. Yo creo que una de las grandes claves por las cuales se ha podido contener el sistema sanitario ha sido el gran trabajo que han hecho de controlar a los pacientes que tenían enfermedad leve y detectar rápidamente y filtrar aquellos que inicialmente parecían leves pero luego no lo eran tanto. Por lo tanto, en la entrada de la pandemia han sido claves, durante la pandemia han sido claves pero en la desescalada van a ser todavía más claves porque van a tener que detectar el caso sospechoso y ser rápidos a la hora de aislar a los nuevos casos que se puedan producir. Evidentemente, si necesitamos contratar se contratará y desde luego a nuestros residentes que acaban nuestro objetivo fundamental es que se queden con nosotros fidelizarles para que trabajen con nosotros y apoyen a la función fundamental de la atención primaria. Lo teníamos claro pero en esta pandemia lo ha hecho muchísimo más evidente. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. Hoy se cumplen siete días de la vuelta a la actividad industrial y parece que no ha influido en el número de positivos. Hay muchas empresas que se plantean volver el próximo lunes. ¿Siguen pensando que se corre demasiado riesgo o con la experiencia de esta última semana en la que parece que sí se cumplen los protocolos estarían más de acuerdo con la recuperación de una mayor actividad industrial? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto lo he comentado ya varias veces, lo he comentado en el inicio. Yo creo que tenemos que tener claro el número de casos que tenemos para poder anunciar que se reincorpora. Ojalá podamos, ojalá nuestros datos en esta semana nos digan en cuanto al repunte todavía es un poco pronto porque tenemos el efecto registro durante el fin de semana. Entonces, lo que tenemos que valorar martes o miércoles si se ha producido repunte o no. Y entonces, esto nos dará también indicaciones porque esto querrá decir que nos hemos incorporado pero hemos sido muy cuidadosos y hemos tenido en cuenta todas las medidas de prevención que hay que poner en marcha cuando nos reincorporamos. Beatriz Mas, Diario de Ávila. Se esperaba que esta semana el complejo asistencial de Ávila fuera recuperando su actividad. ¿Cómo se está haciendo finalmente? ¿Se plantea también la posibilidad de que puedan retomarse las consultas presenciales de atención primaria o es muy pronto para ello? Es pronto para ello, es pronto para tomar decisiones pero sí que es verdad que ya el hospital ha empezado a programar alguna endoscopia y alguna intervención quirúrgica y en atención primaria evidentemente se está preparando el plan para reincorporar las consultas a partir del 27 de abril pero esto evidentemente con todas las cautelas. Pablo Rodríguez, Zamora 3.0. El complejo asistencial de Zamora cuenta con unas 150 camas menos que hace 10 días. Las plantas que se han desocupado han reanudado ya su actividad habitual o se mantienen vacías y preparadas por un posible aumento de enfermos. ¿Cuáles han iniciado su actividad? Y por otro lado, Zamora sigue muy por detrás de otras provincias en cuanto a TESA los profesionales. Al principio de la crisis sanitaria comentó en varias ocasiones que se realizaría antes a todos los sanitarios pero en las últimas semanas solo se le realizan a los que presentan síntomas y no a todos. ¿Se realizarán más TESA profesionales en Zamora? A ver, aquí hay muchas preguntas. La primera parte de la pregunta era… La primera parte de la pregunta es si esas plantas que se han desocupado en el complejo asistencial de Zamora han reanudado ya su actividad habitual o se mantienen vacías y preparadas. no está iniciada en ningún hospital. Se pueden iniciar algunas actividades. La actividad urgente está iniciada en todos. Como les he dicho al principio incluso se han hecho trasplantes, se ha mantenido esa actividad y desde luego la actividad urgente está. En cuanto a que si se ha normalizado o no, las plantas que están vacías se están reacondicionando, desinfectando y valorará en el plan de reinicio la gerente del hospital en qué momento se vuelve a normalizar. En cuanto a los TES, los TES se están haciendo según protocolo en todos los sitios. Según protocolo. Es decir, se hacen los TES al personal cuando se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer y con las pruebas que se tienen que hacer. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Contemplan algún horizonte temporal para poder realizar test de seropositividad a toda la población? Esa es una de las medidas que han defendido para una desescalada segura. Vamos a ver, el estudio de seroprevalencia que nos ha preguntado, el estudio de seroprevalencia que es el que está dirigido por el Instituto Carlos III, es un estudio en el que se van a incorporar 62.000 personas que es más o menos unas 30.000 familias que se empieza, creo, el día 27, aunque les vamos a pedir al Ministerio que nos manden el proyecto, porque si es un proyecto que tenemos que desarrollar nosotros, pues lo que tenemos que hacer es organizarlo. Cuando nosotros podamos poner en más y tengamos datos, pues se lo comunicaremos y evidentemente una de las medidas que vamos a tener en cuenta es esta, pero también la geolocalización y también los nuevos test ante la aparición de casos nuevos. Uno de los grandes éxitos que tuvo Corea fue el hecho de detectar rápidamente casos y ponerles en aislamiento. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. ¿Hasta qué punto son preocupantes los casos asintomáticos de cara al desescalado? Usted siempre dice que no tiene sentido hacer pruebas a personas sin síntomas, pero más allá de esperar a que los manifiesten y desarrollen la enfermedad o contagien a alguien, ¿hay alguna otra manera de saber quiénes están contagiados y quiénes podrían moverse con libertad que no sea esperar 15 días a tener casos cero? Otros países no tienen reparo en hacer test a todo el mundo con tal de entresacar los casos positivos y aislarlos. ¿Por qué es tan reacia? Bueno, no soy reacia. Nosotros lo que aplicamos son las evidencias científicas. El test de PCR es detección molecular y lo que detecta es el genoma del virus. Si tú no tienes el virus, pues es difícil que lo detecte. Hemos tenido casos contrarios. Ustedes mismos lo han recogido en sus escritos y en sus artículos que ha habido gente que tenía la enfermedad que hacíamos la PCR y era negativa y la teníamos que repetir no porque fuera un falso positivo, porque había sido una toma en asofaringea correcta, sino porque a veces tarda en positivizarse. Si en algún momento la ciencia y los técnicos nos indican que las PCRs pueden darse a todo el mundo, pues los haremos. Ahora mismo lo que se está haciendo más en los casos asintomáticos es detectar si tienen o no anticuerpos de haber pasado o no la enfermedad. A veces se pasa de una manera tan silenciosa o con una patología muy banal que ha hecho que haya podido no desaparecer, pero lo que he dicho antes, los anticuerpos sí que nos detectan enfermedad. Entonces, no soy reacia. Yo aplico los protocolos, lo que soy es médico que le gusta tomar decisiones sobre las evidencias. Si las evidencias en algún momento nos indican que hay que hacerlo de otra manera, esté seguro que se hará de otra manera, pero de momento siempre tenemos que ir de la mano de lo que nos va diciendo la ciencia. También es cierto que aquí reconozco que esta es una enfermedad completamente nueva, es una enfermedad desconocida, es una enfermedad de la que sabemos poco, pero de la que estamos aprendiendo mucho semana a semana. Félix Villalba, El Mundo de Soria. En Soria se empezaron a recibir los test rápidos el 7 de abril y los datos sobre el número de ellos realizados son confusos porque en la información que se facilita al CECOPI se dice que se han hecho 962 y en la página de la Junta se hablaba ayer de 2.131. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es el dato real? Por otro lado, el ritmo de realización de esos test no parece en cualquier caso muy alto. ¿A qué se debe? Vamos a ver, con los de ayer aquí ha habido un error en el registro de datos, no son 2.131, son 1.095 con los residentes de los centros mayores. El 29% han sido positivos y el 71% han sido negativos. Entonces, esto lo tenemos que rectificar porque es un error de la página. Adrián del Cura, Soria Televisión. Consejera, todos los días se pone en contacto con las gerencias. En el contacto de hoy lunes, ¿qué situación hay hoy y qué necesidades tiene el área también a día de hoy? Bueno, la situación es un poco, desde luego, un poquito más relajada que en semanas pasadas. El área, lo que necesita ahora y lo que nos pide, y esto nos lo piden todos los gerentes, que seamos prudentes. Que seamos prudentes porque evidentemente el sistema no ha colapsado, el sistema se está readaptando poco a poco, pero no necesitamos ningún tipo de repuntes. En cuanto a seguir manteniendo el apoyo del SAMUR, que están haciendo un trabajo extraordinario en hospital y en las residencias. Probablemente, esta semana a lo mejor Segovia se repliega, pero en Soria seguirán apoyando, a no ser que en estas horas haya un cambio de criterio. Pues vamos a iniciar ahora un nuevo turno con las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y que reiteramos está limitado a una pregunta por medio. Ana Santiago, El Norte de Castilla. Hasta hoy lunes los sindicatos pueden presentar alegaciones al borrador de orden de gratificaciones de los profesionales, pero el comunicado de SACIL antes de cerrar la negociación ha molestado a los representantes de los trabajadores que aseguran que es falso que no quieran firmar un acuerdo, solo afinarlo. ¿Cuál es la posición de sanidad? ¿Van a incluir nuevos grupos en las bonificaciones? Bueno, vamos a ver, la posición de sanidad a mí me alegra que su postura sea de afinar, estamos encantados de que sea así, tenemos claro que es muy importante que lleguemos a un acuerdo, tenemos claro que hay mucha gente que se ha expuesto mucho y que hay mucha gente que ha trabajado en exceso y nos interesa mucho la opinión de los representantes de los trabajadores, por lo tanto nosotros esperamos que haya un acuerdo y que lleguen en breve y que con las alegaciones si nos ayudan a afinar estaremos todos encantados, pero que es algo que tenemos que hacer y tenemos claro que lo queremos hacer y tenemos claro que el reparto no puede ser lineal porque la actuación no ha sido igual ni por diferentes no ha sido igual entre los propios profesionales porque hay personas a las que se les ha remitido a sus domicilios evidentemente se les mantiene el sueldo pero no han hecho actividad directa en COVID y hay otros incluso de especialidades que no eran las suyas propias pues que han ido a COVID residencias por lo tanto todos estos temas los tenemos que afinar con ellos y yo creo que hoy mismo están en ello. Le hacemos una pregunta que ya ha respondido en parte pero la formulamos Rubén Travesí de la agencia ICAL ¿qué sentido tiene gastar dinero en unos T rápidos con una sensibilidad del 30% como los que han llegado a los sanitarios de atención primaria que ni siquiera detectan los positivos que han dado los profesionales que ya han tenido coronavirus? Bueno pues decirle a Rubén que esto del 30% no es verdad que el estudio que ha hecho la Universidad de Salamanca en la que han visto un tema muy importante y es el tiempo en el que se hace el test de anticuerpos puede ser muy muy importante entonces se ha visto que la sensibilidad cuando pasan en torno a nueve días aumenta de una manera extraordinaria con lo cual es muy importante saber en qué momento hacemos estos test para darles el valor que tienen si los hacemos muy pronto tienen una sensibilidad baja si los hacemos a los seis días pues ya empiezan a tener más de un 50% en torno a un 60% y ya si lo hacemos a partir del noveno día pues vemos que tiene mucha más sensibilidad también tenemos que detectar en qué momento esta sensibilidad puede empezar a bajar es decir que probablemente hay una franja de edad en la que lo tenemos que hacer entonces a medida que vayamos conociendo iremos afinando bien a quién se lo hacemos y cuándo se lo hacemos Adrián del Cura Soria Televisión Soria lleva dos días con tan solo seis nuevos contagios ¿es debido a que se está frenando la curva o que no se han obtenido los datos de los test realizados estos días? Pues las dos cosas Adrián por una parte se está frenando la curva tenemos la sensación que por lo que vemos de la curva a nivel de Castilla y León afortunadamente ha estado en meseta mucho tiempo y ahora está empezando a disminuir pero también como les comenté los test rápidos no son como los test PCR las PCR se automatizan e inmediatamente metemos el resultado y sin embargo los rápidos hay que meterlos dentro del sistema entonces siempre hay un decalaje de tiempo Marga Enríquez Radio Nacional de España ¿podría precisar qué zonas básicas de salud son las que llevan 15 días sin ningún caso y si varios coinciden en la misma provincia? Bueno en principio lo van a tener en la página de momento tenemos dos en Burgos Huerta del Rey y Sedano Alaejos en Valladolid este y cuatro de Zamora Alta Sanabria Camarzana de Tera Carvajales de Alba y Santibán Váñez Vidrial son centros en los que ya llevan muchos días sin casos Javier Hernández La Gaceta en la respuesta de la consejera sobre los criterios para recomendar salir a los niños ha dado la sensación de que si Castilla y León no termina de verlo claro podría oponerse ¿es así? ¿una comunidad puede decidir que en su territorio o en algunas provincias no se va a aplicar esta medida desde el día 27 porque no se dan las circunstancias? Vamos a ver nosotros tenemos una autoridad y la autoridad es el Ministerio de Sanidad en este momento por lo tanto nosotros no vamos a tomar decisiones unilaterales pero sí que queremos trabajar en la estrategia de desescalada con el Ministerio analizando las diferentes situaciones desde luego nosotros no es que no estamos en contra lo que queremos es tener seguridad queremos saber que lo que estamos decidiendo es lo mejor para nuestra población entonces que a veces por querer ser muy rápidos pues podamos tener un repunte a nosotros nos preocupa entonces pero es algo que nosotros no vamos a vamos a discutirlo pero no evidentemente no vamos a estar en contra de lo que se decida a nivel nacional entre otras cosas porque ni podemos ni debemos Gorka Ruiz Agencia EFE acaba de decir que la Junta ofrece datos de fallecidos en hospitales residencias y en domicilios pero cuando ofrecen datos de fallecidos en el caso de sanidad solo ofrecen datos de fallecidos en hospitales por ejemplo hoy los fallecidos con COVID confirmado en hospitales suman 1521 pero además hay 478 fallecidos en residencias y no dan esa suma ¿por qué? ¿y puede darnos los fallecidos en domicilios? Vamos a ver damos los datos de fallecidos en hospital y en residencias todos los días y damos también los datos totales con lo cual la resta es la que se produce en otros lugares entonces lo que pasa es que sí que es verdad que hay un decalaje en la recogida de datos en Medora entonces esto hace que haya que haya datos que puedan ser diferenciados pero vuelvo a decir lo mismo seguimos reiterando que la mejor fuente de datos es la fuente primaria y la fuente primaria es el registro civil De nuevo hacen una pregunta que ya ha respondido la plantea Laura Zembranos de Castilla y León Televisión y dice que se cumple una semana de la reincorporación de las actividades consideradas como no esenciales nos podría hacer una valoración de si esta vuelta a la actividad ha tenido repercusión sobre el número de contagios Bueno siempre suelen decir los expertos en epidemiología y en preventiva que hay que cuando se pone una medida se tiene que esperar siete o diez días para valorar esa medida con el efecto fin de semana yo creo que es prudente esperar al martes o miércoles ver que no se produce ningún repunte si no se produce ningún repunte es que la reincorporación ha sido correcta y lo hemos hecho bien es decir hemos sido protegidos hemos tenido en cuenta el lavado de manos hemos tenido en cuenta la distancia Dos últimas preguntas Isabel Jimeno ABC ha dicho que poco más de un 6% de las zonas básicas de salud llevan con al menos siete días y nuevos casos de COVID-19 hasta ahora había sostenido que debería pasar al menos ese tiempo para empezar la desescalada mantiene lo de los cero casos nuevos detectados o vista la evolución es inviable llegar a esos cero casos y será posible salir sin cero casos Bueno tenemos que intentar que haya cero casos y además cero casos con periodo de contagio garantizado es decir por eso hablamos de los 14 días también podemos encontrarnos con que si vamos avanzando en este sentido y se van incorporando más zonas básicas se pueda llegar a hacer el desconfinamiento en esas zonas pero cuidado no se podrán mover fuera ni podrá entrar nadie dentro a traer la enfermedad esto se tiene que tener muy claro pero de momento de verdad prudencia Y por último Eugenio de Ávila del día de Zamora que vuelve a plantear su pregunta anterior ¿se han utilizado las mascarillas retiradas en algún centro sanitario o residencia de Zamora? En el complejo asistencial nos comunica la dirección del hospital que ha podido haber algún servicio que haya algunas unidades no demasiadas porque la verdad es que nosotros las inmovilizamos rápidamente pero si hay alguna unidad los profesionales que las han puesto serán vigilados de cerca Muchas gracias aquí terminamos Muchísimas gracias mucha salud mucha paciencia y de verdad que lo vamos a conseguir pero también prudencia Gracias 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 Gracias